Bienvenidos Tecnos, bienvenidos a un miércoles más de Warframe Internacional Bienvenidos a Tecno Forever, su fuente de información del mundo de Warframe Hoy es un día muy, pero muy, pero muy, pero muy especial para la gente de Warframe Internacional Precisamente porque hoy están celebrando su arribo a la emisión Tecno número 100 Así que felicidades a Felipe Zorro y a toda la gente que hace posible este espacio para los que jugamos Warframe del mundo de habla hispana Esa es la especialidad de esta emisión Tecno, que es totalmente en español Si es la primera vez que vienen por aquí, también les recuerdo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones Además, síganme en mis redes, vayan a seguirme en mis redes en Twitter, en Twitch y en Instagram Dicho esto, ¡comenzamos! Bueno, y les doy la bienvenida, emisión Tecno 100 comienza ya ¡Chun, chun! Ya 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 empezó Bueno, no había ningún video, vamos, cambia Fer, let's go, noticias, let's go, noticias Tenemos Ibarra Prime disponible ya en todas las plataformas, como siempre lo decimos Y aún en la emisión Tecno 100, tenemos Ibarra Prime Access disponible ya, damas y caballeros Está disponible en la tienda, en PlayStation Store, en Microsoft Store, en eShop para Nintendo En Steam, en Discord, creo que está, en nuestra página web está para los de PC Así que, por favor, cómprenlo antes que se retire Bueno, lo exclusivo también es que, bueno, lo exclusivo es que, lo exclusivo que tienen que comprar es el paquete de accesorios Pero supongo que varios de ustedes ya tienen Ibarra Prime en sus inventarios Así que, cómprenos accesorios, está disponible, no esperen hasta que sea demasiado tarde Por favor Continuando, tenemos el nuevo Prime Bolt Ay, perdón Prime Bolt, perdón Prime Bolt de, creo que asustaste a algunos ahí Ay, perdónenme Prime Bolt de Oberon y Necros disponible ya, damas y caballeros Escuché a algunos, Teno, que dijeron que, uf, yo quiero ese, esos accesorios, ese paquete de accesorios de Necros Y me lo voy a comprar Así que, cómprenselo, por favor, los accesorios están disponibles También los Warframes están disponibles para la venta Vayan al mercado Vayan al mercado del juego también, depende de la plataforma que estés Pero ahí aparece el paquete de Prime Bolt Disponible para todos ustedes Toda la gente empezó, creo que lo lanzamos, fue ayer Así que está disponible para todos Para todos, para todos Viene con, mira, Oberon, Necros, Prime Los Warframes, Silvan, Silva Yagis, Prime Sibaris, Prime Tigris, Prime Galatín, Prime Sukira Siandana, Sukira, Prime Sugatra, Aroja, Prime Siandana, Uru, Prime La armadura, Acantus Acantus, Prime Todo es Prime Siempre es difícil Prime a la prime potencia del Prime La prime potencia del Prime Y los glifos de Oberon y Necros Prime, por supuesto, están disponibles ¿Y todo es Prime? Todo es Prime Wow, no me lo hubiera imaginado Y hablando de cosas Prime, también tenemos una oferta a través de Twitch Prime El servicio premium aquí de esta plataforma La cual puedes obtener gratuitamente Si creo que hay una prueba de 7 días o 14 días, algo así, depende de tu país Pero está disponible la prueba que puedes obtener para canjear Entonces vinculas tus cuentas de Twitch Prime O bueno, tu cuenta de Twitch Que tenga Twitch Prime Con tu cuenta de Warframe Y podrás obtener esto que hay aquí Filigrama Filigrana Prime La decoración Filigrana Prime Para tu orbitador Y el Warframe Ember También podrás canjear los potenciadores 7 días de potenciadores 7 días de potenciadores de créditos Fernanda, deja de jugar con los emojis Y cambia la escena, por favor Ahí está Chancla, por favor No 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 Y también está el paquete de iniciación El paquete de iniciación Para los tenos que están comenzando Aquí está disponible el paquete de iniciación Para la gente que tiene Twitch Prime Así que ese servicio está disponible Continuando Tenemos también el corazón de Ordis Que está disponible hasta el 17 de febrero A las 2 de la tarde 17 de febrero es el lunes El lunes a las 2 de la tarde es que termina Así que compren los glifos antes que se oyen Están en el mercado Por favor, cómprenos Está el color Y está por un crédito Está la paleta de colores de San Valentín Y por 5,000 créditos puedes comprar el diseño De la flecha Eros Me llegaron algunos tweets De gente que no sabía cómo utilizar El diseño este de Eros No es un diseño que equipas en el arsenal Es un consumible Así que tienes que equiparlo en tus herramientas Y después activarlo dentro de una misión Sirve solo por una misión Así que tengan eso en cuenta Y utilícenlo cuando estén en las partidas Disponible solo por este tiempo Así que compren bastantes 5,000 5,000 créditos Ay, no, qué caro 5,000 créditos Cada uno También está el ornamento Eros Que es este de este lado El cocorito ¿El de este lado? El cocorito Ajá El cocorito Que también está disponible por 50,000 créditos En la tienda, en el mercado Compréndo ya Compréndo ya Y hay varios descuentos en diferentes armas A través de las ventas de Darbo Así que pueden comprar cuando O si tienen plátano, pueden comprar Continuamos Tenemos los acólitos de Stock Oh, no, perdón No es cierto Me salté, perdón Me salté, perdón Te saltaste el dojo Dojos El concurso de dojos Está disponible ya Participen, please Por fin Participen, please Está disponible ya, 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 ya Pueden revisar más información sobre esto En nuestra página web Workframe.com Todo está en español Así que cambia la página a español Y ahí está toda la información Todos los detalles del concurso Y cómo puedes participar Continuando tenemos Ahora sí Los acólitos de Stocker Disponibles ya Vayan por ellos Vayan por ellos No sufran Vayan y Mátenlos y obtengan Esos mods raros Está, está, bueno Este evento creo que no lo No lo traemos En más de un año Creo Así que disfruten El evento por favor Creo que ya Con esta Creo que con este evento Esta vez Es la cuarta vez Que lo hacemos O tercera No sé Cuarta o tercera Algo así Tercera Creo que tercera Creo que tercera Sí Entonces disfruten Por favor Farmeen Farmeen Esos acólitos Farmeenlos Y está disponible Ya también tenemos Entonces en esta ocasión Tuvimos un mini concurso Para San Valentín Que salió el fin de semana Si entraste a Workframe El fin de semana Estaba en la sección De noticias de la nave Y hoy vamos a mostrar Los ganadores Los ganadores de este concurso Que se llama ¿Cómo se llama en español? Flechazo de amor El flechazo de amor Gracias Farme Se me olvidó Por un momento Flechazo de amor Tenemos entonces De quinto lugar El señor Rose Carpenter 9 Miren que bonito Con esta captura De pantalla en Xbox Mira que bonito Le quedó muy bonito Dos corpus Ahí Se van a caer Van a Van a enamorarse Van a enamorarse El amor va a flotar En el aire En la ciudad Digas Ibarra está flotando En el aire Abajo con el odio Arriba con el amor Somos hippies Vamos con número cuatro Nagatom RC Nagatom RC Con esta imagen Dos conscientes Se ve algo extraño Me gustó Porque es como Están conscientes del amor Oh Dios Ya empezamos Pero el flechazo Me pareció bien Están conscientes del peligro Del amor Ya perdón Ya Fer Ya Bájale Bájale Ahí está una flecha Con muchos efectos Muchas partículas Es que es el amor Explosivo Es el amor Explosivo Entonces Muy bien Así se siente Quedó bonito Siguiente Número dos Wepricks El amor Te derriba Bueno no ven El warframe Que está a este lado Pero quedó Espectacular Quedó genial 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 Esa foto se llama El derribo del amor El derribo del amor Y Número uno Número uno Ganador número uno Que no ven El warframe Que está aquí atrás Pueden ir a los foros A verlos Pueden ir a los foros A verlos Y este es De cazazombies Dos cuarenta y cinco En Playstation 4 Has ganado El primer premio Entonces La lluvia de amor Lluvia de amor Primer lugar Era Primaxis Divara Segundo lugar Mil Platinum Tercer lugar 750 Platinum Cuarto lugar 500 Platinum Y quinto lugar 250 Platinum Felicidades a todos Gracias a todos Los que participaron Gracias Se aprecian muchísimo Que participen Sigan participando Por favor Ya saben Estamos sacando estos sorteos Solo para nuestra comunidad De la hispana Así que participen Please Si participen Hay más cosas Gracias